Bryan Cranston sobre Harvey Weinstein y Kevin Spacey, quizás en un futuro haya sitio para su regreso. El actor que interpretó al profesor Walter Witte en Brea King Bad ha pronunciado unas palabras que para muchos han sido desafortunadas y quizás, para él, hayan abogado por la imparcialidad y el buen juicio. Como no podía ser de otra forma, durante una entrevista para BBC, Bryan Cranston ha opinado de forma calmada sobre la situación que ha revuelto hasta la última esquina de Hollywood. Lo primero que ha hecho es reconocer la gravedad del asunto, pero al igual que ha hecho Mayim Bialik, aunque no haya salido muy bien parada, ha intentado no quedarse en la superficie, ir más allá para solucionar de verdad el problema y que no se quede como algo llamativo propio de la prensa rosa que no aporte nada más que publicidad. No es un problema de Hollywood, es un problema social y lo vemos en cualquier lado y eso es lo maravilloso, porque lo están exponiendo. La sencillez de Bryan Cranston. Se han creado unas cuantas polémicas a partir de sus palabras. Más de uno no se ha tomado del todo bien que Bryan Cranston haya dicho que él les abriría las puertas para una segunda oportunidad a dos personas como Harvey Weinstein y Kevin Spacey, a los que la fama le precede y ya no la buena precisamente. Sin embargo, se debe aclarar que la pregunta original no ha sido solo por ellos, sino que los han usado como símbolos, denominándolos, los Weinsteins y los Spaceys, dejando claro que se referían en general a todas las personas que se han mostrado agresivos sexualmente con otra persona. Desde los comportamientos más graves a conductas inapropiadas por pura ignorancia. Puede que sea posible. Llevaría tiempo. A la sociedad le llevaría tiempo perdonarlo. Han sido las primeras palabras del actor ante la pregunta. A continuación, se ha tomado su espacio explicando el único contexto en el que él cree que si podrían reincorporarse a la sociedad, teniendo en cuenta que ambos lados ponen de su parte y que ellos son conscientes del daño que han hecho y que se arrepienten profundamente. Quizás tendríamos que determinar nosotros, caso por caso si esa persona se merece una segunda oportunidad o no. Conociendo la situación, ha sido muy cuidadoso a la hora de dejar claro en qué circunstancias estaría dispuesto a perdonar porque según él, no habría que darles la espalda al 100%. Vamos a ser mejor que eso, anima en un tono muy solemne. Gracias por ver el video.